Estamos en el Estadio de San Marcos La gente llegando para el concierto ¿Cuándo está venido la chola? 10 soles 10 soles caballero ¿Cuándo está venido la chola? ¿Cuándo está hecha con esas? La vida de aquí Rápido Tra Salesforce ¡Gracias! 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 ¡Has deixado aiar! ¡Bien, la voz! ¡Buenas, Chacho! ¡Legaliza, Susana! ¡Bien, la voz! ¡Buenas, Chacho! ¡Buenas, Chacho! ¡Buenas, Chacho! ¡Buenas, Chacho! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estamos cansados, queremos ir a casa. Tenemos que ir a casa ahora. Escucha, el tráfico está tan mal en Lima que nos va a durar 4 horas. ¿Quién está driving esos vehículos? Dios mío. I can't believe you're here. I can't believe you're here. Did you have to leave like yesterday to get here? I'm going green now. Thank you so much for coming. We love you all. ¡Gracias por ver el video! 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 Música ¡Gracias! 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 Terminó el concierto Toda la gente a casa ¿Cómo está? ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... Después aparecieron con... ¡Gracias!